Pues que tal chicos, buenas tardes a todos, soy Trax, somos bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy vamos a echar un vistazo al mod de Juego de Tronos de Crusader Kings 3 Que el día 23 recibió una pedazo de actualización absolutamente brutal Y que bueno, hacía bastante tiempo que no te he ido al canal y quería echar un vistazo a algunas de las novedades que he tenido últimamente Dicho lo cual, por ejemplo, tenemos modificaciones incluso para poner el mod en español Ahora os voy a enseñar cuál es el submod que yo utilizo porque es un mod adicional que te tienes que descargar Incluso instalar manualmente en la carpeta, yo no consigo al menos que me funcione Y creo que es interesante comentarlo porque digo, igual muchos de vosotros no sabéis que el mod tiene traducciones al español por parte de la comunidad Y como digo, creo que es muy chulo porque obviamente disfrutar de estos juegos, de este juego al menos totalmente en inglés Sobre todo los que estamos acostumbrados a haber leído los libros en español en su día O muchos que habéis visto la serie, pues es solo que lo disfrutáis más si está traducido, como digo, al español Entonces os voy a enseñar por aquí la traducción que yo utilizo No sé si se está viendo, es que se me ha roto la segunda pantalla, sí que se está viendo, ¿vale? Si ponéis en el buscador de Steam traducción español o algo así, os va a salir Pero hay varias, y el tema es que la principal, la que más votada está No está actualizada, entonces bueno, si esta de aquí, sí que he encontrado en principio es que está actualizada Está desarrollada por Wancho, un saludo a Wancho Y como veis aquí, fijaros, el escudo con todas las banderas de la hispanidad ¡Viva la hispanidad, coño! Y por aquí pues eso está en teoría bastante traducido todo Y os explica cómo podéis ponerlo en español, ¿vale? Dicho esto, vamos a echar un vistazo a algunas de las características del mod Y vamos a comentar un poquito también qué es lo que va a añadir la versión que llega el día 23 Como digo, ¿no? Porque para que los que muchos de vosotros no lo sepáis Cuando el mod se lanzó solo tenían una fecha de inicio Y únicamente estaba el reino de Poniente O sea, los siete reinos disponibles para jugar Esto ha cambiado con el paso del tiempo, ¿vale? Tenemos tres fechas de inicio La más mítica yo creo que sería esta, la rebelión de Robert, ¿no? Esa lucha contra el rey loco de los Targaryen Y que los distintos reyes, principalmente Robert Baratheon Pues acaban alzándose en su contra Y podemos luchar aquí contra ellos Luego dos años más tarde tenemos el ciervo coronado Ya Robert Baratheon es el primer rey de su dinastía Y acaba de subir al trono No es la fecha de inicio de ninguno de los libros de Juego de Tronos Eso sería un poquito más tarde De canción de hielo y fuego, ¿no? Mejor dicho Y que desde luego, pues, es otra fecha de inicio Que tenemos disponible para jugar Como veis, ahí tenemos arriba la información de la fecha de inicio Y tenemos una fecha bastante más temprana Que es la guerra de los reyes de nueve peniques Si no, creo que una guerra civil entre los Targaryen Y creo que con la nueva actualización Igualmente en una de las fechas de inicio de estas de la serilla de la casa del dragón Pero eso lo comentaremos ahora A continuación Lo que sí que quiero echar un vistazo Es un poquito al mapa Y algunas de las características del mod Como veis ahí, viajando a esos Seis y diez para él Y tres para ti El oro serán sus coronas Dieron sus mortajas Y cuando las lágrimas te hayan ahogado El Baloncar envolverá tus manos alrededor de tu pálida garganta blanca Y te ahogará la vida A mí algo que me flipa Personalmente, fijaros Estas banderas de carga son espectaculares A mí algo que me flipa Especialmente de canción de hielo y fuego Es como de bien redactado O sea, como de bien escribe el autor George R. R. Martin Sé que ahora está como mucho más de moda los libros de Brandon Sanderson Personalmente para mí Brandon Sanderson Siendo que es un autor que me gusta mucho también Me parece bastante más repetitivos En el sentido de que los libros como que siguen Un... No sé cómo expresarlo Como que los libros de Brandon Sanderson El ciclo es un poco el mismo Muy muy lento Y el final suele estar muy guapo Como que todo el mundo se cae con el final Pero a mí hay momentos que se me hacen un poco aburridos Y para mí, por ejemplo, George R. R. Martin Ya no solo que escribe muy bien Sino que en general suele ser interesante toda la novela Y eso es algo muy muy chulo Aquí no está en contexto, como veis por aquí Vale, y lo que quiero comentar es que han empezado a introducir La parte de Pentos, de las ciudades libres, los estados esclavistas Estos de aquí Tenemos la rebelión de los fuegos oscuros Concretamente Pero fijaros chavales Artísticamente Qué absoluta barbaridad Esto es precioso, tío O sea, es difícil de... De equiparar esto con cualquier cosa que haya en el Cruiser Kings 3 En el juego base Esto es una absoluta locura Bof Esto es precioso Esta ciudad en concreto Es la ciudad libre de Myr Fijaros con su maravilla propia El palacio del conclave Es que... Y bueno Tiene muchísimos, muchísimos detalles Por supuesto nos podemos parar a ver Desembarco del Rey Quiero enseñar un poco esto, tío Para que seáis conscientes de lo bonito que es el mod, tío Es que es una locura Vamos a ver Alto Jardín también Bueno, esto es la ciudad de la de... Esto es la ciudad de la... Perdón, no es Alto Jardín Esto es la antigua Efectivamente Cómo mola, tío Alto Jardín creo que está aquí Ahí está Dios mío, tío Muy, 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 muy bonito, tío Con el laberinto Mítico de Alto Jardín Digamos también Dorne, si no me equivoco Lanza del Sol por aquí Mola un montonazo también No sé, me encanta Estoy súper, súper enamorado De lo bien que está hecho el mod Es una locura Vale, o sea, diréis Se están añadiendo las cosas muy lentamente, ¿no? Porque, diréis No han añadido Una gran cantidad de territorio jugable Desde las últimas actualizaciones del mod Pero, tío Lo hacen con una calidad absolutamente brutal Y ya no solo es el El que introduzcan modelos en 3D para las ciudades Sino todos los eventos únicos que hay Mecánicas únicas que hay Tiene un sistema de caballería propio Por ejemplo, el mod Tiene ropas únicas Bueno, igual aquí justo no las vemos, ¿no? Pero Tiene un montón de De ropas únicas De armas De artefactos Está muy, muy, muy currado Luego, no sé Creo que Harrenhal, por ejemplo Creo que se puede restaurar A ver si lo encontramos por aquí Harrenhal aquí Fijaros, aquí está Harrenhal Quemado por los dragones, ¿no? Y aquí tendríamos, ¿no? Harrenhal y fijaros Lo podéis restaurar Vale Cada Cada nivel con su Con su Con su lore, ¿no? Con su trasfondo Esto sería el valle, ¿no? Si no me equivoco El nido de águilas Ahí en las alturas O sea, súper inexpugnable esto, ¿no? Fijaros Nivel de fortaleza más 20 Ganancia de legitimidad Si no me equivoco También tiene su propia corta real Dios santo, tío El trono de hierro Con su propio modelo, tío Mola, mola, tío Y bueno, por supuesto El muro, ¿no? Ahí en el norte El gasajo de Roran Y todo eso Estaba por aquí Si no me equivoco Mola, tío Mola mucho, mucho, mucho Y como digo Tiene mecánicas únicas Quizá esto es más complicado Enseñar de primeras Bueno, también tiene su propio tablero Vales también es algo Que me da un poco más igual Ser Duncan el alto, ¿no? Y si el Geralt al Hightower El libro ahí, qué chulo Pero tiene mecánicas Como digo, escudería propias No sé si tiene actividades únicas El mod también Eso ya lo tengo más complicado Tiene las religiones Absolutamente personalizadas Fijaros La religión de los siete En este caso Con sus sitios sagrados Cada uno de los dogmas Que la caracteriza Y que dan un montonazo De información Y por supuesto Hacen un poco especial El jugar con ciertos personajes Tenemos más religiones por aquí No estaríamos viendo aquí El árbitro principesco Y la fe de Rolor Que no sonará más de los libros La verdad que el árbitro principesco Estén un poco menos La verdad, la edad mayorona Tenemos por aquí Templo del comercio Lugar sagrado Templo del comercio Que nos da más desarrollo Luego a nivel, por ejemplo Actividades Si no me equivoco A la hora de viajar por el mundo Vale Tenemos también un montonazo de Bueno, es que están Vamos a ver una peregrinación mejor Una peregrinación Tiene un montón de sitios especiales A los que Ahora tengo que establecer Primero y una principal Si no me equivoco Vale Tiene un montón de lugares Clave Que podemos ir visitando Fijaros Escalada del halcón Las puertas de la luna Puerta de la sangre El nido de águilas Rapsodia Posada en la encrucijada Harrenhal ¿No? Tenemos un montón de lugares Especiales para visitar Y todo este contenido Está ya ahora mismo En el mod Y digo Yo no jugaría todavía Porque es que como digo Con el próximo parche Van a mantener un montón de cosas Y ahora Vamos a echar un vistazo A algunas de esas cosas Que van a entrar En la actualización del día 23 En apenas 10 días Y es la actualización De los dragones Chicos A ver Es que me quedo sin una Se me ha roto una pantalla Del ordenador Chicos Entonces Tengo un poco más complicado Cambiar de pestañas Y eso Entonces Meisa Disculpar que tarde un poquito En sacar como Las nuevas pantallas Vale No sé si se está viendo Vale A compartir la pantalla Y ya está Vale Ahora debería estar viéndose esto Sí No sé si bien Espero que sí Vale Yo creo que se está viendo bien En fin Estamos viendo por ejemplo aquí La anatomía De los dragones La cosa es de la siguiente De la De la De la Siente parche Es que ya los dragones Fijaros Se van a mover En 3D Va a haber un montón De variedad de dragones Con sus colores Con su Con un montón de elementos Que los Que los distinguen Va a haber por supuesto Dragones históricos Aquí estaríamos viendo Por ejemplo Echar un vistazo Un poquito por encima A ver si hay por aquí Imágenes que podamos comentar Vale Aquí estaríamos viendo Por ejemplo Edificios relacionados Con los dragones Esos dragon pits ¿No? Esos fosos de dragón Fosos de dragón Vale Los edificios por aquí Fijaros que Estamos viendo aquí Un modelo único De dragones Ya digo Disculpad Es que no sé Si se estará viendo Del todo Chicos Pero No puedo comprobar Ahora mismo Porque Como digo Se me ha roto La segunda pantalla Trapando un dragón Nuevos eventos relacionados Con los dragones Esos modelos en 3D Los vamos a poder emplear En batallas Por supuesto Echar un vistazo A distintos dragones Mira Haces clic Como en un pozo de dragón Y puedes ver Que dragones hay allí Por supuesto En una época En la que Huirá dragones Eventos nuevos Nuevos Un pozo de dragón Exclusivo Para el gobernante De roca dragón Que es el monte Del dragón Y tenemos aquí Como ese Pozo de dragón Exclusivo Tenemos leyes Relacionadas Con los pozos De dragón Fijaros Si queremos Que solo entre La familia Los de nuestra casa Los de nuestra dinastía Que entre todo el mundo Un nuevo rol Para la corte El guardián De los dragones O guarda Del dragón Vale Y un montón De contenido Como podéis ver Por aquí Hay eventos Relacionados Con el cuidado De los dragones A quien queremos Que esté cuidando Un dragón Recordad Que los Targaryen Les dan ya Bien niños Un huevo de dragón Para que creciera Junto a ellos Y tuviera Y tuviera Como más Relación Entre ellos Nueva actividad Que estamos viendo Por aquí Que se llama Preparaciones Para una vez Se abra El huevo Del dragón Podemos decir Quien participa O sea Una nueva actividad También por aquí Estamos viendo Con su propia ceremonia Etcétera Y aquí vemos Un pequeño dragón Vale Porque también Van a cambiar De tamaño Que locura Tío Nuevas interacciones ¿No? Darle el huevo de dragón A un niño Nuevos eventos Por supuesto Podemos personalizar También Quienes queremos Que puedan Interactuar Con los dragones Históricamente Como eran Los Validios O las Hayas personas Con sangre de dragón A ver Que más tenemos Por aquí Uy Esto es el Discord Del rey Del Victorious Que para varias Se están quejando De algo Bueno Una mecánica Que introduce También el mod Chicos Las guerras De sucesión Ha introducido Unas crisis Dinámicas Y es que Cuando muere Alguno de los reyes Hay una posibilidad De que se hace Un usurpador Y podremos decir Si queremos jugar Con el usurpador O con el heredero Legítimo Podemos tratar De negociar Con ellos O enfrentarnos A ellos Mira Aquí se ha creado Una guerra Por ejemplo Una guerra civil En Dorne La guerra De la lanza Y el sol Que es Los nombres De las guerras De usurpadores Las guerras civiles Van a ser Dinámicos También Hay bastantes Nombres Por ahí Distintos Escenarios Mira aquí Los nombres Que se pueden Que se pueden Desarrollar Por ejemplo Una guerra De la casa Martel Sería la guerra Del sol Y la lanza Los lannisters Sería el rugido De los leones Por ejemplo Si hay varias Guerras de sucesión De los stark Pues por ejemplo La segunda Sería la segunda Guerra De los lobos Vale Y aquí nos han dejado Con este teaser Que es un enfrentamiento Entre el rey Daemon Y la princesa Rhaenyra Lanza de los dragones Una guerra civil De los Targaryen Y que no sé si De entender Que alguna nueva fecha De inicio Con Daemon Y Rhaenyra Y a ver si Podemos echar un vistazo Algún diario de desarrollo Más Bueno ahí Como veis Pues como Has despertado al dragón Como asesinar a tu dragón Como crear a tu dragón Un montón de mecánicas nuevas Nueva ejecución Podemos ejecutar a alguien Utilizando a nuestros dragones Hay un montón de nuevos sonidos Relaciones con los dragones Vale pues Juicios por combate En fin Dragones relacionados entre ellos Más contenido con dragones Ahí va a haber un montón de eventos O sea es que esto es como Como digo Un DLC chicos Gratuito Es una locura esto tío Mirad 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 Esto es roca dragón ¿no? Con su propia sala del trono tío Que barbaridad tío Y esto es gratis tío Es que esto os lo podéis ir a descargar ahora mismo O sea esta actualización Lógicamente Llega Llega a final de mes Bueno nueva tabla ¿no? Del mapa Lo tenemos por aquí Vemos también como se llama La silla de montar Para los dragones Vamos a poder ver a nuestros A nuestros personajes 6 subidos Mirad distintos colores de huevos de dragón Preciosos tío Que barbaridad Es que es alucinante tío Y esto lo han hecho unos tipos pues Porque les ha apetecido básicamente Todo gratuito ¿sabes? Asedios con dragones ¿no? Mirad podemos utilizar un dragón en nuestros asedios Y fijaros Destruye Destruye la fortaleza ¿no? Y pierde 5 niveles de fortaleza Este dragón dándolo todo Todos Hacen una nueva actividad que se llama Hacen una campaña de terror Con nuestro dragón Y va quemando por ahí Deja modificadores negativos por todas partes Y se ve visualmente en el juego tío Dios santo tío Bueno Nueva unidad para luchar contra los dragones ¿no? Que se llaman Hombres de antidragones O guerrilla antidragones Pueden reclutar escorpiones como hombres de armas Sean dornienses de la sal Y fijaros que Ejercen más daño contra los dragones ¿no? Son edificios defensivos Y ya los podemos reclutar ¿no? Que interesante poder pelear contra ellos también No siempre vamos a tener los dragones de nuestro lado ¿no? Hay duros de dragones En fin chicos Que locura Quería comentar esto chicos Porque me parece una barbaridad Lo que están haciendo con este mod Quería echarle un vistazo Y que lo tengáis en cuenta ¿no? Que el día 23 pues Saldrá este Esta pedazo de actualización Es una barbaridad Ya digo Si nos llama tanto la atención El tema de los dragones Pues al menos El tema de los De las ganas de sucesión Igual nos llama más la atención Y tío Que barbaridad Que locura tío Es que como digo Es como si fuera un DLC Un parche gratuito tío Que barbaridad En fin chicos Cuidaros mucho Nos vemos en este video Chao 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 chao